Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimmy Yoga. Ahora, nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio que creamos con Osle y el Sport Club para poder, en esta oportunidad, volver a hacer hincapié en estos ejercicios antes de arrancar a trabajar arriba de la silla o en el sillón antes de tomar el café para poder empezar el día laboral o el día simplemente un poco menos tensionados a nivel columna vertebral y espalda. Los ejercicios hoy están pensados para poder liberar tensiones acumuladas en la columna vertebral. En este caso, lo que elegimos hacer es mover las vértebras de forma lateral, flexionándolas hacia adelante, extendiendo la columna hacia atrás y hacer un poquito de torsiones. Así que, bueno, los invito a que se tomen 15 minutos. Todos los que quieran tomar nota pueden tomar nota, porque por ahí voy a hacer dos o tres ejercicios de cada una de estas alternativas que nos da el movimiento en la columna vertebral y pueden elegir uno de cada uno para empezar el día y hacer una práctica de 5 o 10 minutos antes de empezar a trabajar, como ya habíamos dicho. Hacerlo en un sillón o hacerlo en una silla de escritorio puede ser más o menos lo mismo. Cada uno tiene que adaptar su cuerpo a las condiciones que tenga el sillón o la silla de escritorio. En este caso, nos pareció un poco más apropiado volver a repetirlo en la silla de escritorio, porque creo que hoy en día, antes de trabajar, todos tenemos una silla lo más adecuada posible que utilizamos a lo largo del día. Entonces, es una herramienta con la cual todos podemos contar. Bueno, vamos a arrancar. Para empezar es muy importante la postura arriba de la silla. En este caso, yo voy a separar los pies ancho de caderas. Voy a tratar de alargar la columna vertebral, llevando el abdomen un poquito para adentro, ubicar las manos sobre mis rodillas y relajar los hombros, llevándolos un poquito hacia atrás, como queriendo juntar los homóplatos. Voy a bajar la pera. Voy a tratar siempre de respirar por nariz. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos. Y con esto nos vamos a alinear un poco con el cuerpo, tomando conciencia de cómo estamos, a la mañana o a la tarde. Después de terminar de exhalar, vamos a bajar la pera. La vamos a llevar cerca del estermón, relajando y estirando el cuello. Vamos a hacer un círculo hacia un lado, llegando con la oreja, que quede paralela al hombro. Oreja derecha, paralela al hombro derecho. Mantenemos ahí, sin terminar el círculo. Inhalo acá. Y con la exhalación bajo despacio hacia el otro lado. Llego al medio, inhalo. Y hacia el lado izquierdo termino la inhalación, poniendo la oreja paralela al hombro izquierdo. Estiro todo el lateral del cuello. Hombros relajados. Inhalo profundo y con la exhalación bajo nuevamente. Relajo acá unos segundos y me voy a levantar despacito. Voy a acercar la pera hacia el esternón, relajo los hombros. Inhalando voy a ir hacia un lado, hacia el lado derecho, llevando la oreja derecha hasta el hombro derecho. Ubicándola de forma paralela al hombro y extendiendo el cuello de forma lateral. Exhalando voy a bajar despacito. Acerco la pera nuevamente al esternón. Inhalo y voy cambiando ahora hacia el lado izquierdo hasta que la oreja se ubique paralela al hombro izquierdo. Estirando todo el costado derecho del cuello. Exhalo bajo. Relajo. Despacito voy a levantar la cabeza y voy a mover un poquito los hombros. De forma circular. Tratando de movilizar los homóplatos. Voy a sentir que los homóplatos se separan y se juntan cuando voy hacia atrás. Se separan hacia adelante. Y se juntan hacia atrás. Y ahora una o dos veces cambio hacia el otro lado. De vuelta, si juego, acompáñame con la respiración para tomar conciencia. Exhalo y aflo. Vamos a empezar con el primer movimiento de selección hacia adelante. Los pies se siguen ubicando ancho de caderas. Lo que vamos a hacer es adelantar un poquito la cola y adelantar un poco los pies generando un ángulo de 90 grados. Para sentir bien el peso, el punto de apoyo, los tres puntos de apoyo en mis plantas. Voy a llevar un poquito el abdomen hacia adelante. Mantengo la separación de las rodillas. Y no lo voy a levantar el mentón. Relajo los hombros. Y con la exhalación voy a acercar el abdomen hacia las rodillas, el tórax. Y por último voy a bajar la cabeza. Una vez que bajo la cabeza voy a deslizar las manos hacia los costados. Palmas hacia arriba como hacia adentro. Y relajo. Y la idea es que acá me quede tres respiraciones, ¿sí? Uno. Dos. Inhalo profundo. Tres. Manteniendo la pera cerca del esternón. Porque la pera se acerca al esternón relajando la cabeza. Voy a ir levantando mi columna, curvándola hacia afuera, sin levantar la pera. Bien despacito me voy a levantar. Llevo los hombros hacia atrás y cuando llevo los hombros hacia atrás abro el pecho y levanto la cabeza. Voy a separar las piernas. Ahora, un poco más que ancho de hombros. Puede separarse la separación de las patas de la silla, pero eso siempre depende de la silla que tenga cada uno. Acá con un doble ancho de hombros es importante que lo consideremos. Vamos a poner las manos nuevamente sobre las rodillas. El abdomen va a ir hacia adelante y voy a volver a repetir el movimiento. Inhalo. Y exhalando bajo abdomen despacito, siempre para sentir y tener control de mi cuerpo arriba de la silla. Abdomen, tórax. Deslizo las manos por detrás de las piernas. Voy a llevar las palmas hacia arriba, apoyando los dorsos de las manos. Y relajo la cabeza. Puedo mirar hacia el ombligo. O simplemente dejar que la cabeza caiga. Es para relajar hombros y cuello. Van a sentir que se abre ahora un poco más toda la parte interna de la espirma. Estira un poco aductores. Un, dos. Inhalo profundo. Con exhalación relajo lo que puedo. Acerco la perna del esternón. Y despacito voy alineando la columna hacia arriba. Sin levantar la cabeza. Las manos se deslizan por las piernas, hasta las rodillas. Inhalo profundo. Voy a llegar hacia atrás con los hombros. Y ahí abro el pecho y levanto la cabeza. Voy a volver a poner los pies ancho, separadas, ancho de hombros. Y ahora voy a cruzar la pierna izquierda por encima de la pierna derecha. Voy a agarrar con la mano izquierda y voy a empujar un poquito con el codo hacia arriba. Tratando de abrir y generar una apertura. Despacito lo puedo hacer, unos segunditos. Aflojo ahí, relajo, inhalo, llevo el abdomen nuevamente. Relajo los hombros, levanto el mentón y con la exhalación voy a bajar hasta donde pueda. Las manos ahora se van a juntar atrás de la cintura, enlazando los dedos de las manos. Y voy a relajar hombros y cabezas. La perna se acerca hacia el esternón. Ojo en la vista miramos hacia el hombrío. Me quedo uno. Me quedo dos. Si molesta, aflojo. Inhalo profundo. Relajo. Y ahora cambio. Voy a levantar primero la frente, mirar hacia adelante. Levanto el tórax y enderezo. Bien despacito. Cambio de pierna, vuelvo a apoyar. Flexiono ahora la pierna derecha, la pongo arriba de la izquierda. Acá los que tengan flexibilidad, trabajan en traer el talón cerca de la ingle. Si no, mantenemos cerca de la rodilla directamente. Porque se flexibiliza también toda la zona del tobillo y el empeino. Vamos a mantener la unión de las manos atrás. Abrimos el pecho. Levantamos un poquito el mentón. El abdomen va para adelante. Inhalo. Y con la exhalación bajo, despacito, hasta donde llegue mi cuerpo. Sin forzarlo, relajo los hombros y relajo la cabeza. Fíjense que no se ponga mucho peso sobre la rodilla. Si acomoden, que la rodilla esté por arriba del talón. Y dejo caer. Dos. Abro cadenas. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo despacito. Voy a levantar la frente. Voy a levantar el tórax. Y me voy a levantar. Bien despacito. Cambio. Voy a soltar acá. Voy a acercar ahora un poco más la cola. Esto les gustó para que lo puedan ver bien. Voy a cruzar la pierna izquierda por encima de la derecha. Y con la mano derecha, o sea, con la mano que está cruzada a la pierna izquierda, voy a agarrarme la rodilla, voy a empujarla hacia el lado izquierdo. Y voy a girar hacia atrás abriendo el pecho, generando una torsión. Hace el lado izquierdo. Giro. Y me agarro con la parte de atrás de la silla. Miro hacia atrás. Los que no pueden mirar hacia atrás pueden mirar hacia adelante o hacia el costado. Lo último que se trabaja en la torsión es la parte cervical. Abro el pecho. Y me quedo con las respiraciones. Voy a hacer la última bien intensa. Exhalo y aflojo. Estas torsiones es fundamental que no las fuercen demasiado. Sobre todo si no hay elasticidad en la columna, voy a cambiar la pierna y voy a hacerlo hacia el otro lado. Con la mano izquierda me voy a agarrar la rodilla derecha y voy a girar hacia el lado derecho, acuérdense. Abriendo, el giro va desde el abdomen, tórax y hacia atrás con la cabeza. Bajo los hombros y mantengo. Si no puedo mirar hacia atrás pueden mirar hacia el costado o hacia el frente. La torsión se sigue generando pero lo último que se va a torsionar es la parte cervical. Me conecto profundamente con la respiración, acuérdense un poco a las piernas, trato de relajar la columna, relajar los hombros. Inhalo. Y con la atalación suelto la postura, voy a girar primero la cabeza, el tórax y después la cadera. Acá vamos a, para los que les costó un poquito esto, esta postura pueden hacer primera la que vamos a hacer ahora. Mano derecha. Vamos a mantener bien derecha la columna, eso es fundamental a lo largo de toda la práctica. Los pies se mantienen bien apoyados, separados ancho de caderas. Mano derecha. Se va a acercar hacia el lado izquierdo. Vamos a girar y vamos a dejar caer la cabeza. Inhalo, levanto la cabeza y vuelvo. Ahora la mano izquierda se levanta, se cruza y se va hacia el lado derecho, al costado del pie derecho. Con todos los brazos hacia afuera. Giro y relajo. Si no llego al piso, con que me deslice la mano por la pierna, estoy. Vamos a hacerla así. Inhalo y exhalando cambio hacia el otro lado. Mano derecha, acaricia el costado externo del femelo izquierdo. Y relajo. Como queriendo acercar el hombro hacia la rodilla o pasarlo. Inhalo. Exhalo, voy hacia el otro lado, voy cambiando. Si llego hasta el piso, voy hasta el piso. Siempre relajando la cabeza. Me ayudo con la otra mano a sostener el peso y a levantarme. La mano que no está trabajando, se apoya en el respaldo y gira en el respaldo, en el apoyo a brazos. Última vez, alineo la columna y aflojo. Una vez acá. Ya hice flexión hacia adelante y ahora un poco de torsión y un poco de extensión lateral. Voy a volver a acercar la cola, cerca del límite. Que quede bien la cola apoyada. Separo los pies, ancho de caderas, bien apoyados. Manos al costado. Esto es fundamental que no tengan posabrazos, sino que los pongan a las manos por debajo de los posabrazos en el asiento. Voy a observar la separación de mis rodillas. Y empujando con las manos el asiento hacia abajo, voy a levantar despacito la pelvis, lo que pueda. Lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda. Y ahí dejo caer, miro hacia el pecho y mantengo. Cuidado con la alineación de las rodillas, que tienden a abrirse. No las abrimos, las mantenemos. Alineadas, separadas de la misma forma, contraemos glúteos. Exhalando, bajamos. Despacito. Aflojamos ahí. Esto lo podemos hacer tres veces. Antes de volver a hacerlo, les voy a mostrar una alternativa un poco más simple. Que es, vamos a llevar los brazos hacia atrás. El asiento, la cola va a estar bien apoyada sobre el respaldo. Bueno, vamos a llevar los brazos hacia atrás y vamos a pasar los brazos por arriba del respaldo de la silla. Vamos a abrir los hombros, abrir el tórax. Venimos hacia adelante y nos vamos a ir enfocando despacito. Acá hay que fijarse qué tipo de respaldo tenemos. Si tenemos un respaldo que tiene un canto bien duro, podemos ponernos un almohadón. O evitar hacer esta postura también. Un almohadón, una manta. Mantenemos ahí y dejamos un poco que se abran los codos hacia atrás. Empujo con las manos hacia el piso o las levanto un poquitito y miro hacia arriba. Miro hacia arriba. No dejo vencer el cuello. Miro hacia arriba. Inhalo, levanto la cabeza. Exhalo, vuelvo, miralo hacia arriba. Abro el pecho. Inhalo. Y última vez, exhalo. Si me molesta esta postura, no voy a intentar hacer la otra. O ahora les voy a mostrar también esta alternativa. Voy a poner las manos de vuelta al costado de la silla con todos los dedos hacia afuera. Empujo el piso, empujo el asiento hacia abajo. Fíjense cómo se levantan mis... O sea, cómo se estiran mis brazos y se levanta un poco mi cuerpo. Acerco la cola hacia el límite. Inhalo, rodillas separadas. Después, despacito voy a levantar la pelvis. Abro el pecho y voy a buscar la rodilla. Exhalo. Bajo. Otra forma de poder darnos cuenta sobre la separación de las rodillas. Esto es para trabajar también las articulaciones y el apoyo firme en el piso. Es atención en las plantas de los pies. Yo voy a empujar nuevamente con las manos. Voy a levantar la pelvis. Voy a apoyar bien el peso sobre las plantas. Vamos a desparramar bien el peso. Y dejar caer la cabeza. Combinada hacia el pecho. Contrae volúmenos. Exhalo, bajo. Flexionando las rodillas. Llego la cola. Y relajo. Otra alternativa para los que no pudieron... Esto es una extensión de la columna. Todas las vértebras se juntan en la parte posterior y se abren en la parte anterior. Para los que no pudieron realizar este ejercicio. O se les parece complicado. Vamos a hacer uno un poquito más simple que trabaja también los brazos. Las manos se van a poner con todos los dedos hacia afuera de la silla. Vamos a separar los pies más o menos... Bueno, ancho de cadera más o menos entre 50 y 60 centímetros. Fíjense en mi espalda. Puedo hacer esto para tomar una medida. Los brazos estirados y la espalda ahí. Inhalando. Voy a llevar primero el pecho hacia el respaldo. Y acá voy a levantar los talones. Y voy a ir bajando bien despacito la pelvis. Los brazos, fíjense que sirven como columnas. En este caso, no dejo vencer los hombros. Si vengo un vuelo, voy bajando la pelvis y lo que pueda. Miro hacia arriba. Para extender un poco más. ¿Viste? Toda la parte cervical. Si tengo complicaciones a nivel cervical, no lo esfuerzo y miro hacia adelante. Acá los talones se separan del piso. Y mantenemos. Inhalo. Exhalo. Y lo vamos a hacer dinámico. Voy a llevar la cola hacia atrás. Voy a apoyar los talones. Estirar las piernas. Y tratar de meter la espalda y la cabeza entre los brazos. Dejo caer la cabeza. Piernas estiradas. Y acá la cola, como... Tienen que sentir que quieren empujar con la cola hacia la pared. ¿Sí? Eso es importante para que no se genere esto. Quiero que se trabaje la articulación con el sofremoral. Inhalo. Vuelvo. Despacito. Los brazos sirven como columnas. Bajo pelvis bien despacio. Concentrado en el movimiento, levanto talones. Si tiro. Forzar un poquito más el estiramiento porque siento que puedo, puedo mirar hacia arriba. Y brazos activos. Que los hombros no se venzan. ¿Sí? Exhalo. Última vez. Cola hacia atrás. Bajo talones. Estiro los brazos. La cadera empuja hacia el techo y relajo la cabeza. Inhalo profundo. Exhalo. Despacito. Voy a ir levantándome. Pueden acercar las piernas y levantar la cabeza. Y cuando hacemos, llevamos mucho tiempo la cabeza hacia abajo. Hay que levantarnos bien despacito. La cabeza es lo último que se va a levantar. Brazos relajados. Y vamos a volver a hacer algo más con las piernas. Y trabajar un poquito el estiramiento también. Sobre todo porque estamos mucho tiempo sentados. Vamos a apoyar. Este creo que lo habíamos hecho la otra vez. Pero bueno, vamos a variar un poquitito. Vamos a apoyar la planta del pie en la silla. Vamos a separarnos. Pueden hacer un saquito hacia atrás. Acá el pie que está apoyado se va a abrir un poquitito. Si no aguantes, si no. 15 grados. Voy a mirar hacia adelante. La rodilla va a estar alineada con la cadera. Inhalo, flexiono la rodilla. Trato de que la guarda con el apoyo de la silla. Si no se va un poquito más para atrás. Que la rodilla no pase del tobillo. Y ahí mantengo. Fíjense que el pie está un poco abierto. En un ángulo de más o menos 15 grados. Inhalo, sostengo acá. Inhalo, exhalo. Estiro, levanto el talón. Cuando levanto el talón, trato de acercar el abdomen, el tórax y las manos hasta la silla. Y mantengo. Puedo relajar la cabeza y flexionar los codos hacia abajo para profundizar. Cuelvo, levanto la cabeza. Apoyo la planta del pie. Y ahora bajo nuevamente. Llevando la pelvis hacia abajo. La rodilla, acuérdense, regular que no pase el tobillo. Inhalo, exhalo. Última vez. Estiro, levanto la planta del pie. Estiro la pierna, llevo la cola hacia atrás. Bajo espalda. Ahora, siempre tratando de acercar el abdomen. Porque si acerco la cabeza, curvo la espalda de otra forma. Acá tengo que tratar de acercar el abdomen. El tórax y los codos al costado. Flexionados, no se abren. Así relajo los hombros. Apoyo la planta del pie. Me acerco con las manos y vamos a cambiar. Despacito, todos movimientos suaves. Sobre todo, si no son de estirar mucho, tengan cuidado con los movimientos. Tienen que hacer movimientos suaves. Vamos a llevar un poco la planta del pie hacia atrás. Se abre la planta del pie que está apoyada. Se abre 15 grados. Inhalo. Flexiono rodilla. Llevo el peso hacia abajo desde la pelvis y alineo mirando al frente. Mantengo acá. Tiramiento de soas. Isquio tibial. Inhalo. También se estira un poquito la columna. Siento acá, hay un trabajo lumbar. Exhalo. Voy a llevarlo ahí con las detrás. Pueden apoyar las manos a los costados para ayudarse. Levanto la planta del pie. Y con la exhalación, bajo abdomen, tórax, frente. Voy a levantar la cabeza. Apoyo la planta del pie. Levanto el tórax. Bajo pelvis bien despacito. Mantengo ahí. Bueno, fíjense que puede ser que ustedes no tengan la flexibilidad que yo tengo al trabajar de esto. Pero adquirí mucha flexibilidad y ustedes lo tienen que hacer con mucho cuidado. No solamente con respeto a su cuerpo, sino también que están trabajando con un elemento que se pueda mover. Tienen que tener las precauciones. Tomar las precauciones necesarias. Exhalo. Estiro la pierna. Si llego hasta acá, llego hasta acá. Si no puedo llegar, llego hasta acá. Voy probando cuáles son las limitaciones naturales que hoy tiene mi cuerpo. Voy en la boca de la cabeza. Si llego hasta acá también, trato de poner las manos sobre las piernas y relajo la cabeza y los hombros. Nosotros relajemos el cuerpo cuando estamos estirando algo. Ayuda a que se pueda estirar todavía más. Hacer consciente una tensión y ayudar al estiramiento. Apoyo la planta del pie. Bajo. Y voy a volver despacito al frente de la silla. Voy a hacer la última. De piernas y un poquito de espalda. Voy a apoyar la rodilla. En este caso apoyo la rodilla derecha. Y voy a agarrarme de la parte de abajo de la silla para que la silla tenga estabilidad. Voy a traer la pantorrilla como hacia adentro. De la silla. Estiro las piernas hacia atrás. Y no sé si se ve. Pero la pantorrilla está apoyada y el empeño está por fuera de la silla. El talón de atrás se me levanta. Y bajo. Con la cola. Con la cadera hacia abajo. No me caigo hacia un costado. Tengo que bajar. Ayudándome con las manos. Espalda derecha. Ahí voy acomodando el pie un poquito hacia atrás. Y lo puedo estirar. Ahora estiro un poco más. Van a sentir estiramiento en glúteos. Principalmente. Un poco de columna. Inhalo. Exhalo abajo. Tanto de buscar apoyar la frente. En el respaldo. Relajar los hombros. Y acá me voy a quedar el tiempo que quiera. Que me resulte cómodo. Vamos a traer respiraciones. Última. Inhalo profundo. Exhalo. Empujo con las manos. El asiento. Los costados del asiento. Me voy a levantar. Sube la pierna hacia atrás. Y voy a cambiar. Si una vez que yo tengo la medida. Voy a cambiar. Tratar de cambiar desde la medida del pie. Llevo primero la rodilla. Acerco. El gemelo. La tibia. ¿Sí? Y lo flexiono. Apoyándolo en el asiento. Bajo la pelvis. ¿Bien? Bajo la pelvis. Hasta donde sienta el estiramiento. Justo para mí. Para mis necesidades. Inhalo. Acuérdense. Que esto tira principalmente del glúteo. ¿Sí? Con la exhalación bajo. Abdomen. Y apoyo en la frente. En el asiento. Si siento que no puedo bajar más. Me quedo ahí. Voy regulando el estiramiento. La pierna atrás está estirada. Y la pantorrilla está apoyada en el asiento de la silla. Relajo los hombros. Acuérdense. Relaja la mandíbula. Los ojos. Inhalo profundo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Despacio. Empujo el asiento con las manos. Levanto la cabeza. Y voy a volver. Vamos a hacer la última. Acá vamos a trabajar un poquito el equilibrio. Yo voy a optar por agarrarme directamente del respaldo de la silla. Ustedes pueden agarrarse al asiento. Es más recomendable el respaldo de la silla porque está más a la altura de la cadera. Vamos a separarnos. A separarnos de la silla. Nuevamente, como habíamos hecho antes. Más o menos entre 90 centímetros y un metro. Y acá vamos a separar los pies ancho de caderas. Apoyar bien las plantas de los pies. Y despacito voy a flexionar mi pierna derecha y voy a llevar el peso hacia la pierna izquierda. Hacia la planta del pie izquierdo. Traigo la rodilla hacia el pecho. Acá voy a poner atención en mi cadera. Y en los dedos de los pies, de la pierna que está flexionada. Inhalo y voy a estirar la pierna hacia atrás. Como buscando extenderla hacia atrás. Y la planta del pie está como apoyada. Como empujando un piso hacia atrás. No se me abre la cadera. Trata de mandar la cadera a la cadera del piso. Y bajo la espalda. Trabajo un poco la fuerza, el equilibrio. Esto es un poco para los que quieren por ahí trabajar un poco más. Más allá de la columna. Estiro bien la pierna con los dedos hacia el piso. Trabajamos articulación sacroiliaca. Trabajamos la cadera. Inhalo. Vuelvo con la rodilla. Apoyo despacito y cambio. Pongo todo el peso de la planta del pie derecho. Flexiono. La pierna izquierda. Tengo la rodilla hacia el pecho. Inhalo. Y con la exhalación. Pierna estirada. Estiro las dos piernas. Una se estira hacia atrás con todos los dedos hacia abajo. Bajo. Me ayudo agarrándome el respaldo de la silla. Acuérdense de la cadera. La cadera paralela al piso. Y mantengo. Relajo la cabeza. Inhalo. Exhalo. Y me queda el tiempo que necesite. Puedo levantar la vista y girar hacia adelante. Relajar los hombros. Los codos hacia abajo. Así. No se tensionen los hombros. Mantengo. Inhalo profundo. Exhalo. Flexiono la rodilla. Y vuelvo. Enderezando la espalda. Voy a acercarme. Y con esto terminamos la sesión. No sé si habrán tomado nota. Cada uno puede optar por hacer todos los ejercicios. O por hacer solamente algunos. ¿Sí? Trabajamos un poco de equilibrio. Abrimos la columna de un lado hacia el otro. Hay más ejercicios para hacer. Uno puede ir improvisando. Y además. Escuchando. También. Observando. En realidad. Los movimientos que uno hace naturalmente. Porque por ahí está trabajando. Y de repente. No sé. Puedo hacer un estiramiento así. Porque necesita. Estirar el lateral de la espalda. Bueno. Nada. Sean libres también de improvisar. Uno aprende también. En un principio. Todas cosas nuevas. Y después. De la posibilidad de ir improvisando. Sobre lo que ya conoce. Así que bueno. Espero que les haya gustado la clase. Ojalá que nos volvamos a encontrar pronto. Bueno. Como ya saben. Si tienen alguna duda. Alguna consulta. Yo soy Jimmy Yoga. En Instagram. Y bueno. Les vamos a volver a agradecer. a dos días por club. Que en esta situación. Creo que estamos tratando. De acompañarnos todos. De la forma que podemos. Así que bueno. Porque no también. Acompañar. Bien conscientemente. A nuestro cuerpo. Que nos acompaña todos los días. Desde que nos levantamos. Hasta que nos acostamos. Les mando un beso a todos. Y bueno. Nuevamente. Muchas gracias a dos días por club. Por esta oportunidad. Bueno. Saludos. Chau. 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 Chau.